Dotar del mobiliario a las escuelas del nivel básico, preescolar, primaria, secundaria en nuestro estado. Que la educación sea un paradigma de calidad aquí en Yucatán y que sigamos fortaleciéndolo todos los días. De verdad, me da mucho entusiasmo, mucho optimismo estar aquí con ustedes esta mañana, traer estos mobiliarios y señalar que así como se traen mobiliarios acá, cientos y miles de equipos de este tipo estarán yéndose a todos los puntos de nuestro estado para llegar a las escuelas, tanto las que estén cerca de los centros poblacionales, en los centros urbanos, como las que estén en las comunidades más apartadas para garantizar que nuestra educación sea una educación igualitaria. Ese es el camino de la educación de calidad. Gracias. 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 Gracias.